¡Hola! ¡Kirai! ¡Mirazán! ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está el pecho? ¡41! ¡41, 42! ¡41, 42! ¡Gramática! ¡Venirlos! ¡Unosotros! ¡Losotros! ¡Vamos! Es la partícula WAH Y esta es tu primera lección de gramática del Genki Aquí analizamos la estructura, la lógica Aparecerán muchos términos gramaticales Lo que importa aquí es entender la función que cumplen las partes de la oración Y no tanto la expresión en sí Esto se lee WAH Se lee WAH cuando es una partícula WAH Se lee WAH Solo hay dos palabras que tengan esto, HA, y que se lea WAH Son Konnichiwa WAH ¿Ves? Que se escribe HA, H-A, HA Pero se lee WAH Konban WAH ¿Ves la HA? Pero se pronuncia WAH Son dos excepciones Esto, por lo tanto, se pronuncia WAH cuando es una partícula ¿Qué es una partícula? Para entender que es una partícula Tenemos que entender que en japonés no tenemos artículos No tenemos EL, LA, LOS, LAS No tenemos género ni número ¡YES! SUGOISNE Pero tenemos partículas Sí, tenemos partículas Fíjate en esta oración X, WA Y, DES Horrible definición Pero funciona así Tenemos un sujeto Lo marcamos con WAH Y luego terminamos la frase, como siempre El objeto y al final el verbo Pongamos un ejemplo para entender esto Watashi wa kira desu Yo Marco el yo Y le indico que es un sujeto Para eso sirve la partícula WAH Nos está diciendo qué función cumple Watashi Aquí está cumpliendo la función de sujeto de la oración Watashi wa Yo, sujeto Kira, soy Yo, kira, soy Yo, sujeto Partícula, kira, soy Watashi wa kira desu Watashi wa kira desu Por supuesto, en niveles avanzados del idioma y los nativos Puedes quitar la partícula y se sigue entendiendo Pero es porque se presupone que está ahí Simplemente dejamos de usarla, pero sabemos que hay que usarla, ¿no? Entonces puedes decir Watashi kira desu Y se entiende Pero estamos viendo la gramática, no la expresión coloquial ni común Y la gramática dice que Watashi, función wa kira desu Las partículas siempre van detrás de la palabra Y las partículas sirven para indicar qué función cumple esta palabra O sea, Watashi qué es Pues miramos a wa y sabemos que es el sujeto Watashi wa kira desu Pero wa es probablemente la partícula más común y usada y tiene muchos usos, muchísimos Así que aquí es sujeto Watashi wa kira desu Pero aquí tiene otra función Que es la de referenciar un tema Kira wa spainjin desu Kira wa spainjin desu Aquí el wa es una referencia Es hablando de tal persona Hablando de kira Kira wa Hablando de kira Kira wa Es español ¿Lo sabías? Kira wa spainjin desu Esto no es un sujeto Es una referencia a tal persona Queremos hablar del anime de one piece One piece wa Sugoi desu One piece wa Hablando de one piece Es increíble Sugoi desu Kira wa spainjin desu Sí que estamos viendo el vídeo, ¿no? Y alguien entra y dice Oye, ¿sabes que kira es? Hablando de kira, ¿eh? Sabes que este tipo es español El maldito este Kira wa spainjin desu Es muy distinto, ¿no? El uso cuando lo traducimos sobre todo Porque aquí es simplemente Yo soy kira Sujeto de la oración Aquí es una referencia Akira wa spainjin desu Pero tenemos otro uso más Que es el de tema de la oración En japonés no tenemos sujetos Probablemente no se usan O no son necesarios Para comunicar el significado Hay un gran debate Entre el sujeto Existe o no existe en japonés ¿Es necesario o no? Hay mucho debate sobre este tema Pero la realidad es que es un idioma Que no requiere Y no hay referencias al sujeto No hay forma de identificar un sujeto Y la mayoría de las veces Las frases son ambiguas Y no entendemos muy bien De quién estamos hablando Para saber de quién hablamos Porque ni des ni vaca Tienen género y número Ni tampoco hay artículos Ni tampoco hay una flexión Que coincide una palabra con la otra O sea, esto no lo tenemos Así que las palabras son súper ambiguas Decimos Spanjin Pero ¿De qué estamos hablando? Spanjin que es Es un chico, una chica Son varios Es uno No entendemos nada Y entonces el verbo Tampoco está indicando nada Ni diciendo Es muy complejo Es ambiguo Súper ambiguo Para desambiguar necesitamos Las partículas Spanjinwa Esto significa Planteamos el tema De los españoles Oye, hablando de los españoles Vamos a hablar del tema De los españoles Spanjinwa Bacades Los españoles Hablando de ellos Son idiotas Spanjinwa Bacades Spanjinwa Bacades Aquí estamos planteando el tema Hablemos de los españoles Spanjinwa Bacades Nihonjinwa Bacades Mekishiko Bacades Aquí lo que estamos haciendo Es plantear el tema Es importante esta diferencia Porque muchas veces dirás Esto no es el sujeto ¿De qué están hablando? Es un tema Otras veces es una referencia Hablando de Kira Kira wa Spanjin desu O yo soy el sujeto ahora de la acción Watashi wa Kira desu ¿Has visto? Misma gramática Es decir El sujeto O la primera palabra que venga Marcada por la partícula wa Que indica que puede ser un sujeto Una referencia O un tema Y luego el final El complemento O el objeto Con desu Watashi wa Kira desu Kira wa Spanjin desu Spanjinwa Bacadesu Esto puede ser muy complejo Y puede ser muy poco asible Es difícil de imaginar esto Ahora que estás aprendiendo este idioma Y entiendo muy bien que el concepto de la partícula Vale, está ahí Esto se lee guay y tal Pero a mí, yo que sé No se usa No me sale natural Únicamente entiende Que es una partícula Que sirve para esto Y que aparece en estas estructuras Poco a poco Irás entendiendo Y viendo las ventajas De usar las partículas Así como también irás viendo Las ventajas de usar el kanji Que ahora solo te parece Una tocada de Y te agobia Pero luego empezarás a ver las ventajas Así que es una nueva forma De hablar un idioma Que no se ven las ventajas Hasta que avances un poquito más En la comprensión del mismo Para ver cómo funciona Quédate de nuevo con esto Uah Tres usos Como lo estructuramos E E E E Y Y E E Y Y Y Y Y Y Anyway, este ataúd la sesión. Muchas gracias por 토대로. Gracias por ver el video.